Si yo no viera esto, si yo no viera esto del tirón, yo diría siempre que hay dos funciones el cambio de variable es la que está más para dentro. Entonces yo voy a decir t igual a tangente de x. Y hago lo de siempre, diferencial de t igual a la derivada de la tangente que es 1 partido coseno cuadrado de x. Y diferencial de x sería coseno cuadrado de x por diferencial de t. Y ahora, si se sustituye, me queda elevado a tangente de x que es t partido coseno cuadrado de x. Y diferencial de x es coseno cuadrado de x por diferencial de t. Esto se simplifica y queda integral de elevado a t, diferencial de t, que es elevado a t. Y deshaciendo el cambio de variable. Y aquí yo lo hago así porque es aquí donde se ve que está la derivada de la función y se simplifica. Y en vez de quedar x, queda t y queda una función muy fácil, muy fácil. Gracias. Gracias.